Una nueva riña en el Centro de Reaptación Social de Cieneguillas, allá en Zacatecas, se registra en donde fallece un reo del Fuero Federal, confirmaron autoridades estatales. A través de la cuenta de Twitter, el Procurador de Justicia de Zacatecas, Arturo García, se refiere a los hechos registrados en el interior del Cerezo de Cieneguilla, como una riña la cual ya está bajo control. Esta es la tercera ocasión en el mes en que se registran sucesos como este en dicho Cerezo, y nuevamente provocan una intensa movilización policíaca. El interno fallecido es Darío Calderón González, quien estaba preso por delitos contra la salud, afirmó la autoridad correspondiente. En la lente, Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.